En este video vamos a hablar sobre aquellos que lograron sobrevivir a dos detonaciones nucleares consecutivas. Porque ciertas víctimas experimentaron alivio al encontrarse cerca del epicentro y qué le ocurre realmente a un ser humano tras una explosión nuclear. La detonación en Hiroshima fue tan intensa que impactó a casi todos los que presenciaron el desastre, incluso aquellos que estaban a kilómetros de distancia del epicentro. Uno de ellos fue Chisako Takeoka, un joven de 17 años. Él estaba preparando el desayuno cuando un resplandor extraño inundó el cielo a través de su ventana. Era tan fuerte que el joven creyó que perdería la vista para siempre. Sin embargo, cuando su visión comenzó a volver poco a poco, notó que el día, que antes era uno brillante de verano, se había transformado en un atardecer inquietante. El aire estaba tan lleno de polvo y escombros que el sol apenas era un débil resplandor. Mientras tanto, la piel de Chisako ardía como si hubiera sido sumergida en agua caliente. Se encontraba aproximadamente a cuatro kilómetros del centro de la explosión cuando la bomba Little Ball cayó sobre Hiroshima. Esto fue suficiente para desencadenar una ola de calor intensa en un área de nueve kilómetros cuadrados. La piel expuesta a cada habitante atrapado en este radio infernal se puso roja y se llenó de apoyas. Además, el destello causado por la explosión dañó las retinas de muchos espectadores. Aunque esta afección suele curarse por sí sola, los ancianos y las personas con problemas de visión leve quedaron ciegos para siempre. A comienzos del verano de 1945, Sutomo Yamaguchi se desplazó a Hiroshima por asuntos laborales. El 6 de agosto marcaba su último día de trabajo y planeaba regresar a su ciudad natal al día siguiente. Mientras apresuraba hacia su trabajo, escuchó el estruendo de un avión justo encima de él. Momentos después, todo a su alrededor se iluminó. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontraba en un campo de papas. Sutomo no tenía idea de cómo había llegado ahí, pero quizás eso le salvó la vida, ya que al estar al aire libre, los escombros voladores no pudieron lastimarle. Sutomo le sorprendió que después de una explosión tan fuerte, la ciudad estuviera silenciosa. Sin embargo, era él el que se había quedado sordo por la onda de choque que le había perforado los tímpanos, una lesión que al menos otros 70 mil habitantes de Hiroshima sufrieron. La historia cuenta que de manera sorprendente, Sutomo tomó el tren hacia su ciudad natal como tenía planeado, pues seguían estas funcionando por alguna razón. Cuando llegó a su casa, su hijo no pudo reconocerlo, ya que su padre tenía un bronceado que le había quemado la piel de manera muy peculiar. A pesar de esto, y porque Yamaguchi era un hombre muy chambiador, se fue a su trabajo, y cuando le contó la historia a su jefe, éste no se lo creyó en absoluto. Pero precisamente en ese instante, una luz deslumbrante volvió a envolver todo lo que lo rodeaba. Yamaguchi había estado en Hiroshima y había viajado a su ciudad natal Nagasaki. Le tocó presenciar las dos explosiones. La piel de Yamaguchi presentaba un color púrpura muy particular de la radiación. No eran quemaduras comunes. Le pasó a Yamaguchi lo mismo que a miles de otras personas. tenían bronceado nuclear. Un daño provocado por la excesiva radiación ultravioleta. Bajo esta radiación, las células del cuerpo se separan efectivamente de los tejidos. Es por eso que muchas víctimas de los ataques nucleares en Japón sangraban a pesar de no presentar heridas evidentes. La sangre era interna y el líquido se filtraba literalmente como un sudor por la piel. Algo muy extraño del bronceado nuclear es que posteriormente te puedes sentir mejor, ya que tu médula ósea sigue produciendo eritrocitos. Esto causó que muchas personas no fueran a conseguir atención médica. Por ello, pasaron a mejor vida. Pero eso no le pasó al chambeador de Yamaguchi, quien vivió hasta los 93 años. Eso sí, con heridas en su piel que no pararon de dolerle durante toda su vida. ¿Pero qué opinas si te digo que alguien sobrevivió y que solamente estaba a 300 metros de donde cayó la bomba? Akiko Takakura, de 20 años, estaba realizando sus rutinas de limpieza donde trabajaba en Hiroshima. Por un instante sintió como si Dios estuviera intentando capturar una imagen de toda la humanidad al mismo tiempo, usando una vieja cámara con flash de magnesio. Esta peculiar metáfora se convirtió en el último recuerdo antes de perder el conocimiento. El 98% de las personas que se encontraban a menos de 300 metros en el momento de la explosión perecieron en el acto. Posteriormente, los equipos de socorros hallaron cuerpos cuyos órganos internos se habían quemado en cuestión de segundos. Las personas literalmente se desvanecían. Los de sus cuerpos servían antes de que tuvieran oportunidad de parpadear siquiera. Muchos de los cuerpos se volvieron irreconocibles, ya que tras la explosión la piel y los músculos se desprendieron, dejando principalmente esqueletos. Pero Takakura padeció más de 100 heridas profundas y una dosis de radiación al menos 50 veces mayor al límite diario. Logró sobrevivir gracias a la onda de choque que lo lanzó a través del pasillo y las paderes que quedaron en pie del edificio lo protegieron de una radiación aún más fuerte. Cuando Takakura recuperó la conciencia, observó una tormenta de fuego que inundaba toda la calle y se dirigía directamente hacia él. Sólo había visto escenas parecidas en las representaciones gráficas de los libros que describen el infierno. Se despidió de su vida cuando, de repente, oí un gemido ahogado bajo los escombros. Era una de las empleadas del banco, la señora Asami. Los escombros prácticamente habían aplastado sus piernas. A pesar de la circunstancia, Akiko intentó rescatar a la señora Asami, pero el tiempo se estaba acabando y la tormenta de fuego estaba a punto de alcanzar el banco. En ese instante sucedió algo que Takakura aún considera un milagro divino. Se rompieron las tuberías de agua del edificio del banco con una ola de agua que los cubrió a ella y a la otra trabajadora, evitando que las llamas devoraran los restos del edificio. Sólo así pudieron sobrevivir las dos mujeres, a pesar de que las probabilidades eran menores al 1%. Sin embargo, la señora Asami estaba gravemente herida y no tuvo nada de qué alegrarse después de la catástrofe, pues nunca salió del hospital. Pero si esto pasó con alguien que estaba a 300 metros, ¿qué sucedió con aquellos que estaban justo en el corazón de la explosión? O como los militares lo llamaron posteriormente, la zona cero. Estas personas simplemente se esfumaron en un instante. Sus cuerpos se desintegraron y se convirtieron en componentes químicos. La radiación en ese instante era tan fuerte que los enlaces atómicos se disolvieron. El resplandor fue tan intenso que logró aclarar las opacas piedras que cubrían las calles de Hiroshima. Sólo en algunos lugares, estas piedras apenas cambiaron de color. Estos eran los lugares donde las personas se encontraban en el momento de la explosión, como por ejemplo, un niño anónimo que jugaba a saltar la cuerda. Hoy en día, este fenómeno se conoce como sombras nucleares. Los cuerpos humanos absorbían la totalidad de la radiación, dejando a su paso sólo espeluznantes siluetas grabadas de forma permanente sobre la piedra. En su momento, el ejército estadounidense argumentó que las dos bombas y sus explosiones consecutivas eran necesarias como medida de disuasión para que Japón parara la guerra. De lo contrario, según Estados Unidos, esto hubiera incrementado el número de víctimas, ya que habrían muerto más personas en los frentes de guerras, tanto estadounidenses como japoneses, así como los civiles debido a los ataques. Pero, ¿tú qué piensas acerca de esta excusa? ¿Crees que realmente era necesario provocar este tipo de tragedias de manera consecutiva? Te leo en los comentarios y nos vemos muy pronto en otro vídeo de Violiteraturas.